¿Qué es el programa de la población de la ciudad? Un cuentito que a mí me enseñó, de verdad, mi hija cuando tenía cinco añitos de uno de sus libritos de cuentos, había un cuento que se llamaba El Centauro. Y El Centauro hablaba de un centauro, esto es un animal mitad hombre mitad caballo, y que porque era mitad hombre mitad caballo tenía muchas dudas, muchas dudas. Y entonces un día, cuenta el cuento, tenía hambre, y entonces empezó a pensar, ¿qué como? ¿Alfalfa o hamburguesa? ¿Hamburguesa o alfalfa? Y como no sabía qué comer, se quedó sin comer. Y entonces estaba cansado y tenía sueño, y pensó, ¿dónde voy a dormir? ¿En un hotel o en un establo? ¿En el establo o en el hotel? Y como no supo dónde ir a dormir, se quedó sin dormir. Claro, sin dormir y sin comer, se enfermó. Pensó, ¿a quién consulto? ¿Al veterinario o al médico? ¿Al médico o al veterinario? Como no supo quién consultar, El Centauro se murió. Quedó tirado ahí, vino la gente del pueblo y pensó, ¿dónde lo enterramos? ¿En el cementerio o a Campo Traviesa? ¿A Campo Traviesa o en el cementerio? Y como no pudieron decidir dónde enterrarlo, no tuvieron más remedio, decía este cuento, que llamar a la autora del cuento, que lo revivió, y todo volvió a empezar. La situación de miedo muchas veces es una situación repetitiva, donde porque no puedo decidir qué voy a hacer, me quedo para siempre enredado en una situación. Vamos a hablar hoy sobre si se puede salir de esta red, sobre algunas características que adquiere a veces esta red y qué podemos hacer para ayudarnos a vivir mejor. Para meternos en tema, el tema del ataque de pánico, un tema que evidentemente no es nuevo, vamos a compartir con ustedes parte de una nota que escribió Carlos Marcucci en el año 1992 para la revista Uno Mismo. Ataque de pánico se titulaba la nota y, por ejemplo, decía, son las 9 de la noche, estoy manejando mi auto, pienso ir al cine con una amiga, de pronto comienzo a transpirar, mi cuerpo se enfría, la transpiración me atraviesa la ropa y mis sentidos se alteran, los sonidos se alejan, los colores se opacan y los objetos se mueven. Detengo el auto, me enrosco sobre mí mismo y espero que pase el momento. Con el tiempo, el vértigo se hace insoportable. Uno baja las escaleras tomándose de las paredes. Durante la noche, el corazón bombea con fuerza, pega contra el pecho, late a velocidad, los dientes rechinan, el vientre se hincha. Uno llama al médico de urgencia y le muestra el vientre, hinchado, obviamente. El médico explora y no hay nada que justifique ese enorme globo en que se ha transformado la panza. Los médicos sentencian. Este tipo está loco, no tiene nada. Esto es lo que pasaba con esta enfermedad tan difundida, el ataque de pánico, hace 10 o 15 o 20 años en el mundo, cuando todavía se sabía muy poco. Esta nota empezaba a esclarecer un poquito este diagnóstico, que era un diagnóstico que pocos en aquel entonces podían hacer. Hicimos un taller coordinado por la licenciada María Elena Revuelta. Ya vamos a compartir la primera parte del taller, los participantes se van a presentar y van a estar opinando y debatiendo sobre esto de enfrentarse con sus propios miedos. Es muy paralizante sentir que uno como que se va a desmayar, se va a morir y no, en realidad no pasa eso. Una sensación espantosa. Si yo me miraba en el espejo estaba toda colorada, tenía palpitaciones. La quicardia, sudores fríos, mareos, malestar. Por supuesto cada vez algo menos. Y sigo pensando que el lugar más seguro es mi casa. Mi miedo últimamente se fue acrecentando más porque es por todo el tema de la inseguridad, tengo miedo a que me arroben. Por ejemplo, la altura, el encierro. Yo iba al cine y me daba vuelta para ver dónde estaba la puerta de salida. Y el miedo a la muerte también. Si bien, más que la muerte en sí misma, sino el miedo al sufrimiento, al dolor físico. Siempre pensé que era a mí sola la que me pasa porque con la gente común que hablo en cualquier lugar no me cuentan estas cosas. Lo intentaba, llegaba hasta la puerta y era todo un... se me caía al mundo porque no podía salir. Por ahí me volvían a casa y yo no tenía nada hecho, pero no porque no quería, sino porque no podía. No iba a bajar a comprar absolutamente nada porque no podía. ¿Cómo voy a un clínico a decirle, mire, me pasó esto? Normalmente me pasaba en situaciones donde no le encontrás salida. Por ejemplo, un ascensor que se te queda trabado. Quizás mucha gente no lo diga porque tiene miedo a que la traten por loca y sin embargo no es una locura. Es una sensación que no la puedo explicar en palabras. Solo el que lo padece sabe de qué estoy hablando. Absolutamente cierto. Creo que solamente aquel que ha pasado por una situación desbordante, de pánico, sabe de qué se puede hablar. Y todos estos testimonios son los testimonios que se encuentran cotidianamente mezclados entre sí, entre los miedos, la ansiedad, el pánico. Muchas otras cosas que se ponen a veces en la misma bolsa. La medicina ha pasado desde no saber lo que era el ataque de pánico y por lo tanto no poder diagnosticarlo, a diagnosticar ahora excesivamente ataques de pánico de cosas que son otras cosas, fobias o miedos, o respuestas ansiosas, o respuestas de estrés. Nosotros vamos a tratar de meternos en esto sabiendo usted, como siempre decimos, esto no es terapia, esto no va a resolver su problema de pánico de ninguna manera. Queremos que usted abra los ojos. Queremos que usted pueda saber lo que le está pasando. Queremos que usted sepa que usted no está loco ni loca porque le esté pasando algo de esto. La locura es otra cosa y desgraciadamente es una enfermedad muy grave. Los ataques de pánico y los miedos son enfermedades, son patologías, pero tienen la condición y la característica, afortunadamente, de que la mayoría de las veces se puede volver de ellas. Para esto hacemos este programa, para que usted sepa, sepa de qué se trata. Sí, claro. ¿Cuál es tu nombre? Liliana. Sí, Liliana. Yo quisiera saber cómo podemos diferenciar la ansiedad, el miedo y el pánico. ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando estamos sufriendo de ansiedad? En principio yo diría que sería bueno entender, antes de empezar a hacer una lista de estas cosas para que se puedan diferenciar, sería bueno entender que, me parece a mí, que cuando uno analiza estas cosas, algunos trastornos de ansiedad, la ansiedad generalizada, el miedo, algunas fobias, el cuadro ansioso, el estrés y el ataque de pánico, se encuentra con algunas sorpresas que no son del todo agradables a la hora de hacer un diagnóstico. Se sabe, por ejemplo, que de todos los síntomas que uno puede tener en relación con esto, que ahora vamos a hacer una pequeña lista, yo digo, por ejemplo, si uno pensara, bueno, el miedo patológico tiene todos estos síntomas. Y la ansiedad generalizada tiene todos estos otros síntomas. Y yo diría, las fobias tienen estos otros. Y entonces uno piensa, bueno, ¿y el ataque de pánico, cuáles síntomas tiene? Bueno, un ataque de pánico tiene estos síntomas de acá. Y entonces, claro, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber si el ataque de pánico es parte de esto o no? ¿Cómo saber si estamos frente a una cosa como esta? Si esto es algo que se corresponde con un miedo o una fobia, si en realidad es un estrés patológico, si es un miedo a la ansiedad generalizada, si es un ataque de pánico. Es por esto que este diagnóstico, a pesar de que es un diagnóstico del cual se habla mucho, es un diagnóstico que tiene que hacer un especialista, no es un diagnóstico que uno puede hacer por uno. Todo lo que nosotros podamos describir aquí es un dato, digamos así, para pensarse, para ver si hace falta o si vale la pena o si es necesario hacer una consulta. Pero nosotros no vamos a poder darles datos para que ustedes se diagnostiquen, entre otras cosas porque no es el objetivo de este programa, ¿no? La primera cosa que habría que saber es que estamos hablando de algo que nos pasa, no de algo que nos avergüence. Si nos avergüenza, el problema ya está instalado. Claudia, yo quería preguntarte si los ataques de pánico se presentan previamente con distintas sintomatologías hasta que hacen eclosión. En general, la estructura clásica del ataque de pánico es diferenciar, hoy día nosotros diferenciamos lo que es el trastorno de pánico del ataque de pánico. El ataque de pánico es lo que aparece así, bruscamente, un día, desde la nada, y muchas veces sin ninguna razón, con ningún motivo, muchas veces sin ninguna explicación que yo le pueda dar, de repente empiezo a sentir que estoy temblando, me siento mal, estoy un poco mareado, me transpiran las manos, empiezo a sentir que me falta el aire, me siento que estoy jadeando, me duele la cabeza, a veces veo borroso, tengo temblor, empiezo a caminar como si caminara entre algodones, tengo la sensación de que me voy a caer, me siento un momento esperando que pase, la situación no pasa, me empiezo a desesperar, me angustio, tengo la sensación de que quizás me muera en ese momento, y 10 minutos después, 12 minutos después, 5 minutos después, pasó. Pero el recuerdo de todo esto, el recuerdo de todo esto quedó. Un episodio como este, que le puede pasar a cualquiera, no tiene ninguna significación en sí mismo. Tener un episodio de esto no es un ataque de pánico, porque los ataques de pánico por definición no son una cosa solitaria. Ahora, cuando este ataque se repite, y se repite, y a la cuarta vez que se repite empiezo a condicionar mi conducta, a la posibilidad de que esto se repita, ya estoy entrando en esta patología que es la patología de ataque de pánico. Pero muchas otras enfermedades, algunas fobias, sobre todo la agorafobia, que tiene muchos puntos de contacto con el ataque de pánico, tienen respuestas corporales que se corresponden con este ataque de pánico. ¿Cómo saber entonces si es esto o es aquello? No lo podemos saber nosotros, habrá que hacer la consulta con un especialista. Pero lo importante es que el ataque en sí mismo se llama ataque de pánico justamente porque tiene esta aparición brusca. Y casualmente no es pánico. Quiero decir, no es lo que nosotros en Argentina llamamos pánico. Nosotros hablamos de pánico como un sinónimo de mucho miedo, ¿no? Nosotros usamos la palabra pánico como sinónimo de miedo. La verdad es que el ataque de pánico no es una enfermedad de miedo, es una enfermedad de la ansiedad. Es una ansiedad aguda, desmesurada, y que genera una historia de desborde. Esa es la enfermedad. Sí, claro, ¿tu nombre es? Carmen, ¿se puede nacer con ataque de pánico, doctor? ¿Nacer con ataque de pánico? ¿Ya puede venir el mundo? No, yo no creo. Yo no creo que el ataque de pánico sea hereditario, si es eso que me preguntás. En todo caso, creo que hay una... Lo que se puede de alguna manera es haber aprendido cierta tendencia asustadiza que puede llegar en algunos pacientes a disparar alguna de estas respuestas físicas, digamos. Se puede aprender a tener respuestas exageradas frente a situaciones de alerta. Pero no es hereditario esto, no está demostrado ni sabemos en realidad hasta ahora que haya una tendencia que se pueda heredar de padres a hijos. Pero así de pequeñito puede ya comenzar, ¿no? Lamentablemente cada vez hay pacientes que tienen menos edad y que están mostrando síntomas de ataque de pánico. Cada vez hay más jóvenes. Hasta hace mucho tiempo eran enfermedades que aparecían casi exclusivamente o se empezaban a detectar casi exclusivamente alrededor de los 30, 40 años, mitad de la vida. Pero hoy, fuera del país, hay mucha gente que está diagnosticando ataques de pánico en chicos chiquitos. Yo, en lo personal, te voy a decir ahora, tengo dudas. Tengo dudas de si esos diagnósticos de ataque de pánico para los chicos no pertenecen a otras cosas. Si me preguntás, en un chico de 5 años que tiene respuestas como esta, si me preguntás, yo te diría, me parece a mí que habría que buscar si no hay un componente fóbico acá, más que un ataque de pánico. Si me preguntás a mí. Ahora, no quiero discutir con ningún colega que esté diagnosticando esto. Quizás esto es material opinable. Cuando pasa esto, en un ramo médico, siempre es una cuestión de opinión. Bueno, sí, claro, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Estuviste en el taller? Sí. Ah, gracias por venir. ¿Cuál es tu nombre? Susana. Susana. ¿Tiene que ver el ataque de pánico de provenir de una familia con un sustento miedoso y ansioso? Yo te voy a decir sí, no, puede ser y quién sabe. Todo eso. Porque la verdad es que para quien lo tiene, posiblemente sea una de las causas. Pero te puedo decir que hay ataques de pánico en personas que no vienen para nada de familias así. ¿Tiene que ver entonces con una situación de mucha tensión en la vida? Te diría sí o no. O tal vez o quién sabe, porque hay gente que no le está pasando nada en especial en ese momento y empieza con un ataque de pánico. ¿Entendés? El trastorno de pánico no es una enfermedad que esté relacionada con nada, determinantemente, que yo te pueda decir, es por esto. Y justamente esto es lo que hace que la enfermedad sea tan particular. Porque no hay una causa. A veces, a veces hay un desecadenante. Y a veces no. Vamos a hablar sobre esto de la causa dentro de un ratito. Pero tomate con la idea de que, en general, a veces se dice, bueno, lo que pasa es que una personalidad fóbica, una personalidad fóbica, entre comillas, que tenga muchos miedos y que tenga fobias, está más predispuesta. La verdad que no se sabe. No, entonces es una personalidad ansiosa. Los ansiosos están más predispuestos. La verdad que no. Ah, entonces los que son muy temerosos y han sido educados apocadamente. La verdad que tampoco. Así que puede darse en alguna de estas tres categorías. O puede darse en un paciente que no tiene ningún registro, ningún antecedente de nada. Y aparecer, dicen los libros, como una tormenta brusca en un día soleado. Donde de repente el cielo se nubló. Empezaron a caer truenos, empezó a caer relámpagos y llovió y empezó a inundar. Y uno no sabe qué pasó, pero si hace un rato estaba todo bien. Bueno, así, así muchas veces aparece el ataque de pánico. Por esto la sorpresa y por esto, creo yo, por esto uno se siente un poco desbordado por la situación. Claro, ¿cuál es tu nombre? Mirta. Claro, Mirta. Doctor, usted dice que es una enfermedad el ataque de pánico, ¿no es cierto? Y si aparece espontáneamente por una situación determinada, después desaparece y nunca más. ¿Sigue la categoría de enfermedad en esa persona o es una predisposición que tiene a ese ataque de pánico? Vamos a aclarar un poquitito esto, porque tu pregunta es muy importante, pero sobre todo porque mucha gente se puede confundir. Un episodio no es una enfermedad. Tener un episodio de estos no es una enfermedad. No. Tener más de un episodio de estos puede serlo o no, puede deberse a otra cosa. Puede ser una crisis de ansiedad generalizada, puede ser un estrés postraumático, puede ser miles de cosas que lo determinan. Cuando la enfermedad se diagnostica como un trastorno de pánico, entonces se transforma en una enfermedad. No siempre tener un ataque de estos es una enfermedad. Quiero decir, puede ser que yo esté en una situación de mucho riesgo, que esté en una situación donde todos los alertas están funcionando, donde me pase esto como respuesta natural a la situación de peligro que yo presumo que va a venir, pero pasa la situación de peligro y la situación se pasó. Y no se vuelve a repetir. Puede no volver a repetirse. Y puede no volver a repetirse. El tema en todo caso sería, esto puede pasar y no es una enfermedad. Cuando la enfermedad se establece, sería la pregunta, ¿se cura o no se cura? ¿Se puede curar uno de estos? Hay mensaje, Jorge. Mercedes, de 48 años de Mataderos, dejó este mensaje que dice, mi marido sufre de ataques de pánico y esto está afectando mucho a la familia. No sabemos cómo ayudarlo, nos angustia la situación. ¿Qué podemos hacer? Bueno, básicamente es muy difícil dar una respuesta como esta brevemente, pero voy a decir dos o tres cosas. La primera es consultar a un profesional, a ver si nos entendemos. El ataque de pánico requiere una consulta profesional. Y delirio, no nos llame a nosotros para que nosotros recomendemos. Yo no atiendo pacientes, el equipo no atiende pacientes, nosotros no recomendamos a nadie. Pero sí queremos que usted tome conciencia de que esto necesita ayuda profesional. Así que le pido, por favor, busque ayuda profesional. Primer asunto. La segunda, hágale saber a su pareja que ustedes están. Uno de los errores que se cometen gravemente es creer que cuando uno dice al otro no tenés nada, tonto, no te das cuenta, no tenés nada, uno con esto cree que tranquiliza. Y la verdad que no tranquiliza, porque esto fortalece la idea de que el otro está loco, que es la idea que trae. Entonces, cuidado con esta idea. Y la tercera es comprender la situación de que está perdiendo el control y que sus sentimientos, lo que él siente, las sensaciones que tiene de su cuerpo, están desbordando su intelecto. Y en todo caso, será cuestión de ayudarlo, pensando por un momento, pensando por él, poniéndose en su lugar y comprendiendo lo que le pasa. Esto es lo mejor que se puede hacer, tener un poquito de paciencia y saber, como decíamos al final del bloque anterior, que de esto se sale, se sale. Bueno, vamos a meternos ahora en la segunda parte del taller, coordinado por la licenciada María Elena Revuelta. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver ahora un ejercicio que está planteado desde el lugar de pedirle a cada uno de los integrantes que se conecte con alguno de estos miedos que ha vivido y que por un momento nada más se quede allí. Vamos a ver una introducción física para aflojar a los asistentes y luego vamos a escuchar qué les pasó cuando conectados con este miedo se instalaban en él para poder revivir, aunque sea en la ficción, la sensación del temor. Nos vemos. La licenciada nos invitó a hacer algún par de técnicas, podríamos decir, que tienen que ver con la relajación, con la respiración, con enfrentarse con el miedo. Yo sentí que tomaba menos aire del que necesitaba. Tuvimos que imaginar el miedo, imaginar la situación, estar en ese momento. Lo que siento es un estado de vértigo y de ansiedad. Hay un estado de... como si me ponen un grillete en las piernas como para que no pueda caminar, ¿no? Me di cuenta que tengo que regular la respiración, no asustarme en el momento que me viene. Cuando me conecté, o sea, me imaginé en la situación, sentí como que me empezaba a petrificar toda, calor en la cabeza. Y iba bajando, me empezó a doler el estómago y a escuchar, sentir las frases que nos decían en nuestra cabeza, ¿no? Cuando estábamos frente al miedo. Cuando pensaba qué me decían, qué frases sabían, era que alguien me salve. A mí también me pasa que alguno me tira un cable, ayuda. Pero por ahí lo que me viene a la mente es la angustia que me generan las pérdidas. Me sentí, este... como yo que yo necesitaba salir de eso. Pero el tema era quedarse en el miedo, ¿no? Tener la valentía de estar en el miedo. Aprendí a... a verlo, a ver a mi miedo. Buenas tardes, Daniela. Gracias por estar acá. Y te escuchábamos decir ahí que alguien te ayude, que alguien te salve, ¿no? Sí. ¿Y qué podría hacer alguien? ¿En ese momento se te ocurre algo? ¿Qué podría hacer? Digamos, cuando estás sintiendo esto, ¿qué podría hacer el otro? Esto es lo que el otro pregunta, ¿no? El otro viene y te dice, bueno, ¿qué puedo hacer por vos? No sé, tal vez tranquilizarme. Lo que pasa es que en ese momento me quedo totalmente petrificada, como decía ahí. Y generalmente estoy sola porque es cuando justamente se van de mi casa, tengo miedo que entren, que atraquen a alguien en la puerta, que me hieran. Porque que me roben no es nada, yo les doy todo, pero que me hieran eso a mí o a mis familiares, eso me da pánico. Y lo descubrí en el taller de que yo tenía ataques de pánico. No sabía que lo que se estaba sintiendo era eso. Y bueno, después del taller, la verdad, no sé cómo, pero estoy mucho más tranquila. Cuando a las 7 de la mañana se va mi mamá, mi papá o alguien, ya no estoy tan... Seguro. Quizás te pasaron dos cosas, digo yo, ¿no? Dos de las ayudas que de verdad todos los colegas le dan a los pacientes que padecen de pánico, ¿no? La primera cosa que seguramente te pasó, y que me parece a mí que no es poca cosa, es poder ponerle nombre a lo que te pasa. Saber diagnosticarte, digamos así. Poder tener claridad respecto a lo que te pasa y saber que no te está pasando ninguna locura, ¿no? Serenarte respecto de esto. La segunda cosa que te pasó, que es importante, y no eran dos sino tres, es que te diste cuenta que no estabas sola, porque hay otros a los cuales le pasa lo mismo que a vos. Y esta es otra soledad que uno siente, ¿no? Yo soy el único al que le pasa a estas cosas tan desagradables. Darme cuenta que hay otros, muchos otros a los que le pasa, es muy aliviador. Y la tercera es que finalmente encontraste a alguien que se puede hacer cargo de vos en ese momento, y sos vos. ¿Entendés esto? Este es el punto de para qué sirve pensarse de este lugar, ¿no? Descubrir que yo estoy para mí, ¿no? Sí. ¿Está? Gracias. Te agradezco mucho. Muy bien. Claro que sí, claro que sí. Porque de verdad es que esta es la línea, solo que a veces no alcanza, ¿no? A veces enfrentarse con el miedo es bastante más duro, más duro de lo que uno podría pensar, ¿no? Claro. ¿Cómo estás, Olga? ¿Qué importancia tienen, aparte de la ayuda profesional, los grupos de autoayuda para la recuperación de un panicoso? Mirá, yo tengo mucho respeto por los grupos de autogestión y por los grupos de autoayuda, sobre todo porque he aprendido a lo largo de mi vida que estar con otros a los que les pasa lo mismo que a mí resuelve esto que yo acabo de decir instantáneamente, ¿no? Darme cuenta que no estoy solo en lo que me pasa, esto es muy, muy aliviador. Una de las cosas que le pasan al que tiene ataque de pánico justamente es creer que en realidad a nadie le puede pasar esto. Creer que a nadie le pasa, porque como yo no lo cuento, y nadie lo cuenta, de alguna manera, esto me ayuda a pensar que soy el único que le pasa. Es muy clásico de los pacientes que consultan cuando en terapia el terapeuta le dice, anímese a contarle a los otros que esto es lo que está pasando, no se avergüence de decir esto tengo y de esto padezco y de esto soy. Cuando el paciente empieza a contarlo en los grupos más íntimos, todos dicen, ah, yo tuve, ah, a mí me pasó, ah, sí, yo tengo un primo, yo tengo un tío, yo tengo un hermano. Este, a mí, y esto es así, ¿no? Uno abre el juego y se da cuenta de que hay mucha gente a la cual está pasando. ¿Cómo no va a ayudar sentirse al lado de otros que sostienen? Por compartir el dolor, ¿no? El dolor compartido siempre es menos dolor. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Alberto. ¿Estuviste en el taller, Alberto? Sí, 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 sí me ayudó a repensarme un poco, ¿no? Lo cual no quiere decir que tenga que preguntarte qué hacer con la vergüenza que me genera tener ataques de pánico, tener miedos o una ansiedad muy aguda con mi familia. Es decir, mi mujer no puede creer que esto exista. Y yo conté en el taller que tuve que, me dio un caramelo para que yo pueda subir a un cerro, digamos. Sí, 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 sí. Porque a mí se me secaba la boca y se entera y se entera y bueno. Así, ¿qué hacer con la vergüenza? Y si vos me permitís, te preguntaría algo más pegado. ¿Puede ser? Claro. Por ejemplo, si tiene que ver con la muerte de mi padre cuando yo tenía nueve años. A la segunda te contesto ya, en tres palabras, qué sé yo. ¿Qué sé yo si tiene que ver? La verdad que no lo sé. Quizás tenga que ver, quizás no. Pero en todo caso, te aseguro que podría haber existido sin esto, ¿no? ¿Entendés? Quiero decir, no es determinante. Porque hay otros pacientes que tienen lo mismo que vos que no se les murió a su papá. Entonces tengo que pensar que no es este el determinante. Pero me parece que el determinante, en todo caso, el determinante sí es esta palabrita que vos usaste muy precisamente, que es la palabra vergüenza. La palabra vergüenza es una palabra muy especial, ¿eh? Viene de dos raíces griegas, de vero, que quiere decir verdad, y de cundia, que quiere decir expandirse. Vergüenza es la sensación que uno siente cuando teme que una verdad quede al descubierto. Esta es la vergüenza. Y entonces yo digo, y ahora te pregunto a vos, ¿por qué temer a que esta verdad de tu miedo quede al descubierto? Y en esta historia, del miedo a que quede al descubierto mi miedo, del miedo a que yo quede al descubierto, está parte de la raíz de este problema y parte de la raíz de todos los miedos, ¿eh? Parte de la raíz. En un miedo hay siempre por lo menos tres cosas, ¿no? Por lo menos tres. Hay una cosa que es aquello a lo que le temo, el objeto temido, digamos así, aquello que genera la respuesta de alarma. Lo temido. Y hay además, mi miedo, mi temor, mi ansiedad, mi angustia, mi respuesta a esto temido. Y hay además, mi manera de actuar respecto del miedo, el miedo respecto de la situación. Esta situación, la manera de actuar. Aquí, aquí es donde aparece el trastorno de pánico. La situación de pánico no es aquí. Tampoco es aquí. La situación de pánico es aquí. Es en mi respuesta frente a lo que siento. No tiene que ver con lo que me pasa, sino con mi respuesta. Y tu vergüenza es aquí. Cuando vos me hablás de la vergüenza que sentís para contarle a tu familia, para manifestarte, le diría yo, bueno, vos y yo y la mayoría de los varones que están viendo este programa, escuchando esto, tenemos una carga sobre nosotros que se supone que todavía pesamos que tenemos que ser los fuertes. Tenemos que ser los que sostienen, tenemos que ser los valientes, los que todos los resuelven. Los que tienen la respuesta para todos, los que nunca tienen miedo, los que tienen la solución, los que están siempre listos y preparados para proveer y para proteger. ¿Cómo podría uno decir, estoy muerto de miedo y no sé por qué, no? Uno se avergüenza de esto. Y entonces las estadísticas dicen que las mujeres sufren más ataques de pánico que los hombres. Y es mentira. Lo que sucede es que muchas mujeres se animan a decir que los tienen. Y muchos hombres lo callan en silencio durante años y viven etapas pesadumbrosas durante años de su vida porque no se animan a hacer esto que hoy acabas de decir. A tu vergüenza quiero decirle, bienvenido al club, acabas de decir en televisión que esto te pasa. Si esto no te ayuda a salirte de esto, yo no sé ni de qué se trata. Yo estoy seguro de que esto te va a ayudar y yo te agradezco que lo hayas hecho acá y con nosotros. Muchas gracias. ¿Estamos somatizando? La palabra somatizar es una palabra que quiere decir muchas cosas, ¿no? Quiere decir muchas cosas. Vamos a ver si puedo explicarte esto porque es una pregunta difícil de contestar brevemente, pero intento, intento. La situación temida, la situación de alerta, puede ser real o imaginaria. Lo mismo da, lo mismo da. Pero hay una situación cualquiera que desanda de alguna manera una respuesta química mía. Aunque yo no me dé cuenta. Una respuesta que es física, que es corporal. El tema está en que se produce un circuito, digamos, donde una extrasístola, que es una latida del corazón fuera de tiempo, y que no tiene ninguna importancia en sí misma. Es una cosa normal. A todas las personas le pasa tres, cuatro, cinco veces por día y no se da cuenta. Cuando uno está pendiente de ver si sucede, entonces se da cuenta. Y cuando está pendiente para ver si tiene que asustarse, se da más cuenta todavía. Entonces estoy ahí pendiente de que me pasa. Y pendiente de que me pasa, por supuesto me pasa. Y cuando me pasa, empiezo a hacerme la cabeza de qué significa esto. Y entonces el miedo no es a lo que pasó, sino a lo que yo pensé de lo que pasó. Y entonces empiezo a temerle a mi pensamiento y empiezo a actuar respecto de esto que temo. Ahora, ¿esto fue una somatización? Al principio no. Porque una extrasístola tiene cualquiera. ¿Fue una somatización tener una extrasístola? No. Pero estar pendiente hace que mi nivel de adrenalina crezca y hace que aumente la cantidad de extrasístola que tengo y entonces sí estoy somatizado. Entonces se genera este circuito, este circuito que genera un correlato corporal, que es el que el pánico tiene. El pánico sí tiene un correlato corporal, pero no empieza como una somatización, pero por supuesto termina siendo lobo. Quiero decir, si yo estoy todo el día, a ver si me duele, a ver si me duele, a ver, a ver si me duele, a ver, me parece que me empieza a doler, a ver si me duele, uy, me parece que sí que me duele, a ver, uy, sí, cuál me duele. Debo tener algo acá, para mí que es cáncer. Si yo empiezo haciendo esto y después me persigo pensando que, uy, ahora se me puso colorado, uy, colorado se me puso, y ahora se me puso negro, y ahora, esto es terrible, claro. Entonces yo me estoy causando. ¿Es somatización? No. Es el efecto de lo que yo estoy haciendo con mi cuerpo. Es el correlato corporal de mi actitud. ¿Está claro? Y entonces, cuando nos pasan estas cosas, tenemos que hacer algo, digamos, tenemos que ocuparnos de hacer algo, porque lo peor que nos podría pasar sería quedarnos enredados en este círculo vicioso, donde nuestros pensamientos y nuestra respuesta corporal, como decíamos en el bloque anterior, empiezan a asustarnos, ¿no? Y entonces en este esquema que dijimos, donde acá había la situación temida, yo cambié por disparador, porque ahora el disparador es mi propio pensamiento. Es mi propio pensamiento el que actúa como disparador del miedo. Y otra vez, entonces, el miedo produce una respuesta corporal, mi pensamiento produce una respuesta de miedo, y esto se recicla hasta niveles que pueden llegar a ser, de verdad, muy dañosos para mí, porque me pueden estar impidiendo hasta que viva mi vida como todos los días. Enfrentarme con el miedo tiene que ver con aprender que está allí, no avergonzarme de él, y de alguna manera establecer alguna relación con este miedo. ¿Por qué? Porque, tal como dijimos, el problema básico de las patologías del miedo, de las enfermedades del miedo, de los trastornos del miedo, es cómo actúo yo frente al miedo y no el miedo a sí mismo. Para investigar esto, es que la licenciada Revuelta planteó un ejercicio que vamos a ver en este final de taller, un ejercicio donde cada uno de los asistentes debía dialogar, dialogar, de alguna forma, con ese miedo. Vamos a ver. En un momento la consigna fue representar nuestro miedo, hablarle a nuestro miedo. Cuando lo miré al miedo, veí que se reía de mí y de mi estupidez. No sé si no le tenía miedo, pero que me pueda hacer amiga del miedo. O sea, no lo sentí como un enemigo. No sé si como un amigo, pero como un enemigo no. Mi miedo me dijo, acá estoy y no creo que se pueda ir tan fácilmente. Y me dejó, de repente, una pequeña reflexión, que es disfrutar el día a día porque no sé qué puede pasar mañana. Había que decirle algo a ese miedo, había que decirle lo que yo necesitaba decirle. Le dije que por favor se fuera, que era horrible. Yo le pregunté a mi miedo, ¿por qué es malo? ¿Por qué está? Y me respondió, para protegerme. En este momento que estoy tan atemorizada y tan llena de miedos, no le encuentro lo positivo. No siento que este miedo me proteja. Este miedo me hace muy mal. En verdad pude conectarme con mi miedo, pude verle la forma que tenía. Pude decirle, me molestás cuando te tengo frente, no sé para dónde disparar, me inmovilizás. Me siento con esperanzas, con esperanzas de poder vencer este miedo. El hecho significativo que me llevo como corolario del taller es el hecho de amigarme con ese miedo. Gracias por estar acá, Marta. Y decías que no podías hacer esto de amigarte porque no lo encontrabas ninguna razón, ¿no? No, porque me hace mal. Y hacerme miedo de algo, hacerme amiga de algo que me hace mal, me cuesta mucho. Ese ejercicio me costó muchísimo. Porque enfrentarme al miedo, a lo que me pasa... Seguro. Me tiraron un beso acá, mientras llorabas, y ustedes daban la marca. Pero no importa, bienvenido el beso, porque es muy lindo que me besen cuando estoy muy triste. Pero, bueno, fue un ejercicio muy duro porque tuve que mirar al miedo de frente y mi miedo es el fallecimiento de mi hija mayor y me trae mucho miedo a lo que pueda pasar con mis otras dos hijas. Ese es mi miedo. El disparador, a lo mejor yo, era un poco miedosa de antes. Pero un miedo natural de una mamá que tiene miedo que le pase algo a los hijos. Seguro, seguro. Con esto que... ¿Cuánto se murió tu hija? Un año y medio. Claro. Sabés que, tristemente, debo decirte esto, es muy poco tiempo. Ya lo sé. ¿Entendés? Ya lo sé. Quiero decir, el duelo está sucediendo todavía, ¿no? Ya lo sé. Y en medio del duelo hacer evaluaciones sobre si debería estar sin miedo, ¿no? Ya me parece bastante corajudo de tu parte que te hayas animado a hacer un taller de miedos en esta situación. Y la verdad que lo valoro y te agradezco en nombre de todos, ¿no? Porque de alguna manera lo peor que puede pasar es que el miedo te paralice tanto como para que ni siquiera puedas hacer algo por él. Es cierto, es cierto. Así que a mí me parece, digamos, muy importante que hayas podido estar, ¿no? Y en todo caso, me parece que lo que sí quiero decirte y que ojalá te sirva es que, volviendo a este esquema, ¿no? Donde el disparador fue la muerte de tu hija, ¿no? Y el miedo apareció respecto de que le pase algo a otras hijas y la verdad que este miedo está... Y no hay nada de bueno en este miedo. La verdad que no hay nada de bueno en este miedo. No tiene nada de positivo, no hay nada que rescatar, dijiste antes de este miedo. Y es verdad. Y es verdad que no hay nada que rescatar. El tema está en que lo que yo quisiera que vos empieces a pensar un poquito, aunque sea, y en la medida en que puedas, es que no te ocupes más de este miedo. Este miedo está y no tiene nada de agradable. Pero el problema, el problema no es el miedo que tenés. El problema es qué te pasa con este miedo. Imaginemos por un momento que estás enojada con vos por tener miedo. O imaginemos por un momento que tenés miedo del miedo que sentís. O imaginemos que en realidad te parece que mágicamente tu miedo te va a traer lo que temés. O imaginemos las miles de cosas que pueden estar relacionando tu manera de actuar frente al miedo. Y entonces yo digo, posiblemente, posiblemente, ¿eh? Posiblemente, en este ejercicio, donde otros pudieron amigarse, donde otros pudieron reírse, donde otros pudieron decir, jaja, estoy acá, dijo el miedo, donde otros pudieron decir, no me importa, donde otros pudieron desplazarlo, en este lugar, donde vos no pudiste hacer nada de esto, quizás vos puedas hacer algo que es aceptar, aceptar, que en este momento, ahora, ahora, este miedo es la respuesta como parte del dolor a lo que pasó. Y cuando dejes estar enojada con vos porque tenés miedo, entonces vas a poder aceptar este miedo como un hecho transitorio, como un hecho que conduce a otro momento, después, donde este miedo va a desaparecer. Y si vos pudieras hacer esto, esto no te va a cancelar el miedo que algo le pase a alguna de tus hijas, te aviso, y esto te voy a decir de mí, yo nunca voy a perder el miedo que algo le pase a mis hijos. Y no creo que ningún padre deje de tener miedo de que algo le pase a sus hijos. Porque es, que algo le pase a uno de tus hijos es como una mutilación, y todos sabemos esto, vos más que nadie. Así que, no pensemos en esto. Pero, ¿cómo sobrevivimos a este miedo? Sobrevivimos aceptando, convivir con este miedo de que algo muy doloroso le pase a otros, y aceptando nuestra limitación. No podemos evitar que a aquellos que queremos les pasen algunas cosas desagradables, ¿no? Así que, no se trata de que le des la bienvenida y que lo veas como algo positivo, sino tan solo, tan solo que lo aceptes. ¿Estamos? Gracias por venir. Tenemos en el piso a la licenciada María Elena Revuelta, que es quien coordinó este taller. Así que queremos que Gaby la entreviste, que le haga estas preguntas, que usted también tiene ganas de hacerlas. Recibimos con este aplauso y agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Bienvenida, María Elena. Gracias. Bueno, hemos escuchado muchísimos conceptos. Sería bueno remarcar, para todos los que nos están viendo en este momento, cuál es la diferencia entre miedo y pánico. Bueno, claramente el miedo es una emoción básica del ser humano que la ha tenido siempre a través de toda la historia, que tiene relación con síntomas físicos, que Jorge explicó bien, taquicardia, sudoración, mareo. Y el pánico, estamos hablando, podríamos hablar de una graduación muchas personas expresan esto como, yo tengo un miedo padre, pero la diferencia del mieditos, que lo expresan así. Es el miedo que paraliza. Esa sería como una gran diferencia. ¿Y cuándo empezamos a hablar de ataque de pánico? Y empezamos a hablar con ataque de pánico cuando nos pasan cosas en el cuerpo. Me mareo, transpiro, hay palpitaciones, tengo sensación que me voy a atragantar, me ahogo. Y la cabeza, los pensamientos, significan esos síntomas como algo muy terrible, como una amenaza grave que me va a suceder. Que se traducen en pensamientos de, me voy a volver loco, me voy a desmayar, me voy a morir. Con lo cual, se acrecientan todas estas cosas que nos pasan en el cuerpo. Es este círculo vicioso del que hablaba Jorge. Y lo que escuchábamos de los participantes, la vergüenza que sale a jugar allí. Y el miedo, claro, qué vergüenza lo social, esto que decía tan claramente Alberto, creo que decía. Sí, uno de los participantes, exacto. Entonces es, miedo a volver loco, me voy a desmayar, me va a pasar esto, o qué vergüenza que esto pase. María Elena, ¿tiene cura al ataque de pánico? Sí, tiene cura, con un tratamiento combinado con psicofarmacología y psicoterapia. Es decir, las dos cosas aisladas en general no da resultado, porque psicofarmacología solo falta algo ahí para que profundizar en esto. Y psicoterapia a veces sola, cuando hay tanta ansiedad, tantas cosas corporales que pasan, se hacen difícil empezar a trabajar en la terapia. Entonces al principio se combina psicofármacos, que funciona muy bien en estos casos, y después se puede profundizar con la psicoterapia. Claro que sí. María Elena, te agradecemos profundamente el trabajo que has hecho con todos en el taller, y gracias por estar aquí esta tarde. Gracias a vos. Gracias. Jorge, estamos con vos. Bueno, y aquí, y aquí estoy con Eduardo, que también estuvo en el taller, y que debería sentir con la cabeza mientras la licenciada hablaba sobre esto de pánico y sobre la necesidad de sentirte apoyado, de sentir que hay alguien cerca. Exactamente, exactamente. Es fundamental eso. Inclusive me he dado cuenta que en algunos momentos que me ha pasado viajando, el hecho de encontrarme con alguien conocido y desviarme la mente con algún tema de familiar y demás, al ratito se me fue solo. Entonces me daba cuenta que... Que era tu cabeza la que te estaba haciendo la trampa de meterte en la situación. A mí, tal, las cosas me quedó del taller, fundamental, que los miedos vienen de acá y el coraje viene del coraje. Muy bien. Los miedos vienen de acá, el coraje viene de acá. ¿Cuáles son las conclusiones para el programa de hoy? Yo diría que las más importantes son las que la tribuna misma ha dicho y las que el taller hecho con la licenciada Revuelta nos mostró, ¿no? De paso, gracias, licenciada, gracias a la Asociación Estática de Buenos Aires por ayudarnos a traer a estos colegas de tanto prestigio para nuestro programa. Me parece que ellos dijeron todo lo que había para decir, ¿no? Creo que hay que aceptar que el miedo forma parte de nuestra vida, creo que hay que aceptar enfrentarnos con ellos, creo que hay que desacondicionar nuestra respuesta al miedo, ¿no? La respuesta al miedo, que no es el miedo mismo, sino que es la trampa que nuestra cabeza nos hace y que de alguna manera es la que genera todos nuestros impedimentos. Quedémonos con los miedos que protegen, con los miedos saludables, con los miedos que forman parte de la naturaleza. Quedémonos con estos miedos que están allí para cuidar de nosotros junto con nosotros. Buscador, ¿qué? Puede terminar con un cuento, ¿no? Sería bueno. Pero, ¿cómo no? Vamos a terminar con un cuento, vamos a terminar con un cuento. Y además, vamos a terminar con un cuento que yo alguna vez diseñé para un paciente mío que había venido al consultorio hablándome sobre miedos, ¿no? Había venido a decirme que había cosas que él tenía que hacer pero que se daba cuenta que no las hacía y que los miedos cada vez le restringían más su capacidad para hacer. Y entonces le inventé un poco improvisadamente en ese momento y después escribí con más calma un cuento que decía más o menos así. Había un padre que tenía un hijo y que vivían juntos en una montaña. Y el padre tenía un increíble par de alas que le salían de la espalda. Y el hijo tenía unas alitas mucho más chiquititas. Y entonces el padre llevó un día al hijo hasta el abismo y le dijo mira hijo, vos has nacido con alas igual que yo y un día, un día cuando quieras, tendrías que empezar a volar porque la verdad es que la sensación de volar es increíble y sería muy lindo que te animaras a hacerlo. Pero yo no sé volar, ¿qué hay que hacer? Dice, bueno, tenés que venir aquí hasta el abismo tomar un pequeño impulso y saltar hacia el vacío. Desplegás las alas y entonces vas a volar. Dice, pero ¿y si me caigo? Dice, bueno, si te caes te darás algunos golpes que solo servirán para ganar experiencia y la siguiente vez seguramente podrás volar. El chico temeroso un poquito de esta situación que le planteaba el padre fue a hablar con los amigos. Y le dijo, mira lo que me dijo con mi papá me dijo esto, me dijo lo otro. Y entonces los amigos le dijeron pero volar, ¿para qué querés volar? ¿Qué necesitas volar? ¿Por qué tenés que volar? ¿No podés caminar como todo el mundo? Y otros que lo querían mejor quizás le dijeron bueno, sí, quizás sería bárbaro pero ¿por qué probar desde el abismo? ¿Por qué no probás desde un árbol? Primero. Y entonces él les hizo caso a sus amigos y se subió a un árbol y se tiró del árbol y se estrelló contra el piso y se lastimó muchísimo. Fue a ver al padre y le dijo, me mentiste. Me mentiste, no puedo volar. Me tiré del árbol, mirá cómo quedé tengo un brazo lastimado, la cara herida. Lo que pasa, le dijo el padre es que para poder volar hace falta crear un espacio un espacio de aire entre vos y el piso. Hace falta que por un momento estés corriendo un riesgo. Si vos querés volar vas a tener que correr el riesgo de tirarte al vacío. Si no te animás a correr el riesgo quizás tengas que caminar toda la vida y para siempre que no tiene nada de malo solo que ¿no te parece que es una lástima desperdiciar todo esto que Dios te ha dado y no volar nunca? Ojalá entendamos nuestros miedos son estas cosas que impiden que levantemos vuelo. Levantar vuelo es llegar a nuestra máxima dimensión y ese es nuestro desafío de vida. ¡Suscríbete!